El día de hoy iniciaremos el camino de Alex Hunter desde el inicio. Esto quiere decir que volveremos a jugar FIFA 17. Tal vez muchos de ustedes no sepan de qué trata el camino, el trayecto de Alex Hunter, pero brothers, se viene lo mejor. Vamos a simular la carrera futbolística de un jugador. Él se llama Alex Hunter y tenemos que tomar decisiones. Cualquier decisión que tomemos afectará al futuro. Esto es más o menos como una película, sí, como si fuera una película de fútbol. Como si fuera la historia de un futbolista. Así que, brothers, ya de una vez, dejen su like ahora mismo y también suscríbanse al canal. Que hoy se viene la mejor serie de fútbol, la mejor serie de FIFA, el camino de Alex Hunter. Aquí pueden ver, cracks, que compré el FIFA 17 solamente porque ustedes me pidieron que traiga el camino de Alex Hunter. Chéquense, mamita mía. Pero antes de entrar al camino, quiero recordar quiénes estaban en el Barça y en el Madrid el año 2017. Aquí podemos ver el once titular del Barca. Mira que veo a Mascherano. Mira que veo a Iniesta, Rakitic, Neymar, Suárez, Messi. ¡Qué nostalgia! De verdad que es emocionante, cracks. Neymar, Suárez, Messi. Mira que Rakitic sería buena media. Busquets, Iniesta. El cerebrito, señores. Mascherano por ahí. A ver, en los suplentes tenemos a Munir, Turam, Gómez, Denis Suárez. Claudio, bravo, mira. Umtiti. Ok, ahora buscaremos al Real Madrid, ok. ¿Dónde estás? Aquí estás, aquí estás. Real Madrid. Mira, mira, mira su alineación. Cristiano Ronaldo, Benzema, Gareth Bale, James Rodríguez. James, estaba todavía Pepe. ¿Qué jornabas? ¿Qué equipazo? Ver a Cristiano del Madrid, de verdad que me llena de emoción. Mira que también Gareth Bale está ahí. Jamesito Rodríguez, chiquense eso. Pepe con 88 de media. A ver, en los suplentes. Morata, Isco, Casemiro, era suplente en el FIFA 2017. Asensio por ahí. Cointrao, Cointrao, Varane, Lucas Basque en la reserva. Kovacic, Nacho Fernández. Uy, ¿y qué? Mira, Mariano, Odegaard. Qué jugadorazos que tenía. A ver si buscamos el Paris Saint-Germain. Si tenía el equipo que tiene ahora. Ahí está, el Paris. Mira que tenía de los mejorcitos a Berratti por ahí. Thiago Silva, Di María, Cavani. Eh, no más, no más, no más tenía buen equipo. Vamos a buscar ahora al City. Hoy en día el City tiene muy buen equipo. Vamos a ver dónde está. Ahí está el City. Al Kun Agüero, Sterling con baja media. Estaba recién explotando ahí. Eh, Chino Silva por ahí. Fernandinho con baja media. De Bruyne ya estaba en el City muy bien, muy bien. Otamendi por ahí con buena media. Luego no tenía buenos laterales. No tenía buen portero. A ver, el United. Tenía Zlatan y Raimovic. Mira nada más. Wynn, Rooney. Luego no tenía más, no tenía más, amigos. Quiero ver del Chelsea. Ahí está el Chelsea. Eden Hazard por ahí. Mira, todavía estaba Terry, el defensor central. Terry, oye. Defensor histórico. Pero bueno, mis cracks. Nosotros a lo que vinimos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a empezar el camino de Alex Hunter. Ojito, eh. Tenemos que escoger el equipo en el cual vamos a estar. Eh, no sé a cuál equipo pueda irme. Eh, el City en esos momentos no tenía buenos jugadores. Puede ser muy bien empezar en el City. El United. No, tenía ya buenos jugadores. O en el Liverpool. No estaría mal empezar en el Liverpool, cracks. Mira, mira, mira. El Sunderland en el FIFA 17 estaba en la Premier. Yo estoy empezando un modo carrera en mi segundo canal con el Sunderland. Si quieren verlo, el link está aquí abajo en la descripción. A ver, ¿con cuál puedo empezar? Puede ser el Tottenham, Watford. Eh, con un equipo de media tabla, ¿ok? Con el Everton. Para mí, con el Everton empezar está muy bien. Bueno, mis amigos. Ahí empezamos el camino. Esa debe ser la madre. Ahí está Alex Hunter. Último minuto. Vamos, vamos Alex Hunter. Ahí está esto, un chavalito de 11 años más o menos. Él es Alex Hunter, amigos. Tiene que estar atento a toda la historia. Uf, uf. Vamos, vamos Alex Hunter. Párate, párate, brother. Mira, no lo cobraron, creo. Vale, 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 vale. Él es el abuelo, creo. Él es el padre. La madre. No. Discusión entre los padres. Se va el padre de Alex Hunter. ¿Termina el partido? No, no, no. Sí, termina el partido. Termina el partido, cracks. En penales se decidirá. Uf, uf, uf. Empataron y van a ir ahora a penaltis. Bueno, 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 bueno. Ahí se prepara el número 27. Alex Hunter ahí lo ve. Patea a su compañero. Pa' afuera. No. Vamos, el abuelo y la madre confían en él. Ahí está el otro, del otro equipo. Bien, lo tapó, lo tapó. Vamos, vamos, brothers. Vamos, muchachines. Esta va a entrar. Esta va a entrar. Y se confía a Alex Hunter. Y Alex Hunter va a patear. Alex Hunter va a patear el penalti. Los amigos nos dicen, nos apoyan. Los amigos nos dicen, vamos, Alex. Amigos, qué manera épica de empezar este camino de Alex Hunter. De verdad que estoy muy emocionado. Y, 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 ¿qué pasó? Ah, ahí está. ¿Qué onda? ¿Pateó? Pateó automático. No, yo no lo hice. Yo no lo hice, pero gol. Ahí lo celebramos, cracks. Qué bueno, qué bueno, eh. Ahí muy felices la familia. Vamos con todo. Ahí está, gritando campeones. Campeones. Él es Garrett. Debe ser nuestro mejor amigo. Están discutiendo ahí afuera. Los padres de Alex Hunter discutiendo. Debes colgarla ahí. Va a ser una vitrina de trofeos. Ok, ok, ok. Siguen discutiendo los padres. Ni siquiera le importó que ganamos. Amigo, mejor me voy. Mamá no sabe cómo quedó el partido. El lunes te veo en la escuela, ¿sí? Buen partido, eh, Gareth. En serio. Bien. Gracias, señor Hunter. Señor Hunter. Él es el padre del padre de Alex Hunter. El abuelo. Campeones. Vamos a ver de qué van a hablar. Uf, uf. Quiere todo con el fútbol. Hay una diferencia entre jugar a algo y trabajar en ese algo. ¿Se escuchan, chicos? El profesional del fútbol tendrá que ser tu vida. George Baker vino al partido. Se impresionó. Órale. ¿El reclutador? Sí. Un ojeador. Ven. Quiero que conserves esto. Anoté mi gol número 100 con él. Pebrero del 69, Coventry City, visitante. Te volea con la izquierda. Un golazo. Ten. También puede darte suerte. Creo que el abuelo fue un crack. ¿Estás seguro? Sí, claro. Practicaré con él todos los días. Pues entonces manos a la obra. Qué bonito regalo, cracks. Y bueno, ahí. Pueden ver de fondo el escudo del Everton. Es porque es su club favorito de Alex Hunter. Siete años después. Ahí pueden ver, cracks. Siete años después. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Qué habrá sido de la vida de Alex Hunter. Ahí está el abuelo. Es hora, le dice. Atentos. Chequense a Alex Hunter. Él es Alex Hunter, cracks. De él tratará todo esto. Todos estos episodios. Y bueno. Bienvenidos al camino. Ok, mis amigos. Academia Nacional de Fútbol. Aquí estamos contra... Estamos con la selección de Inglaterra, creo. O bueno. Al menos es la selección inglesa. A lo que veo. Oficinas o algo así de Inglaterra. Ahí estamos con Gareth. Nos trae nuestra madre y nuestro abuelo. Todo termina en una prueba. ¡Ah! Imaginé que me presentaría una de estas. Esta es la prueba. Aquí dice personalidad. La personalidad de Alex cambiará en función a las decisiones que tomes en las conversaciones. En cada conversación tendrás la opción de escoger una respuesta. Chula, modesta o neutral. La personalidad de Alex afecta a sus relaciones con otros personajes y a su forma de comportarse sobre el campo. A ver. Vamos, que sea modesto, chulo o neutral. Yo creo que Alex Hunter, que sea neutral. Me gusta más, me gusta más. A ver. Vamos a responder a nuestro amigo Gareth que dice, olvídate de eso. Hay que estar centrados o todo controlado. Yo creo que hay que estar centrados. Concentración al máximo. Hay que estar concentrados, Gareth. Vale, 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 vale. Exacto. Qué buenas palabras. La última prueba, amigos. Ah, y habla de su padre. Imagino que los abandonó el padre. Vamos, Alex Hunter. Él es Danny. Buena actitud. Yo tengo calidad de sobra. Ven aquí y dímelo en la cara. No, no, no queremos pelear. Yo tengo calidad de sobra. Buena actitud. Vamos a responder suavecito. A ver, yo tengo calidad de sobra, ¿ok? Exacto. ¿Quién tiene un contrato profesional sobre la mesa, colega? ¡Oh! Nos hizo un toon de un forget, brothers. ¿Cómo consiguió el contrato profesional? No sé quién es ese, brother, pero bueno. Vamos a la prueba. Ok, ok, ok. Que tienen las habilidades necesarias para ser profesionales. Exacto. Todos han estado desarrollándolas en los últimos años con sus respectivas academias, pero ahora los han soltado. La liga organiza estas pruebas con la creencia de que jugadores muy talentosos podrían pasar desapercibidos. Esta es su oportunidad para demostrarme y a todos los reclutadores que vinieron de todo el país que tienen lo necesario para ser futbolistas profesionales. Una cosa sí les digo, la mayoría no lo tiene. Para muchos de ustedes, estas pruebas serán el final del camino. Pero para algunos otros, podría ser el comienzo de la carrera profesional por la que han estado trabajando. Ok, ok. Atenso. Escuchen. Cada toque del balón será escrutado y contará para dibujar su futuro en el fútbol. Ok, ok. Estos chicos detrás de mí ya tienen contratos profesionales. ¡Órale! Saben dónde están parados. Contra ellos los medirán. Uf. Y hoy se van a enfrentar a ellos. Vamos a jugar contra futbolistas profesionales. Esto va a estar de locos, brother. Ahí está Gareth y Alex Hunter. Williams, perdón, Danny. Danny Williams, el tipo, nos está observando. Competencia sana, ¿qué problema tiene? Competencia sana. Creo que sí. Nada, un poco de competencia. Vamos, 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 vamos. Vamos a Alex Hunter. A demostrar que podemos pasar la prueba. Ahí estamos. Él es el de T. Sé que te jactas de ser un jugador multidimensional que juega donde sea. Pero hoy elegirás qué posición es mejor para ti. Pon a trabajar tu pierna fuerte. Impresiona a los reclutadores. Ok, ok, ok. ¿Qué posición seremos, brothers? Uf. ¿Qué posición seremos? Es muy importante. ¿Extremo izquierdo, extremo derecho, medio centro ofensivo o delantero centro? Ay, no sé. Elige una posición. ¿Ustedes qué serían? Yo creo que un delantero centro mola más. Más goles y todo. Extremo derecho no tanto. Extremo izquierdo igual puede ser. No está mal. Pero yo me voy. Me voy por un... Es que no sé, no sé. Dale. Delantero centro. Vamos. Hoy somos delantero centro, brothers. Vaya, siguiendo los pasos del abuelo, eh. Ah, nuestro abuelo igual era un crack delantero. Vamos, ya vamos a ingresar. Vamos a ingresar a la prueba. Escuchen, escuchen. Vamos a separar a los hombres de los niños. Después, haremos unos ejercicios y otro tiempo de 11 contra 11, solo con los mejores. Bueno, chicos, todos a dar lo mejor. Bueno, a dar lo mejor, cracks. Aquí estamos a punto de empezar el partido. Equipo 1 contra equipo 2. Esta es la prueba, ¿no? Es la prueba donde están los visores, los ojeadores. Nos están viendo y vamos a tener que pasar la prueba como de lugar. Vamos a jugar. Mira, igual delantero junto con nosotros nuestro amigo Garrett. Ahí está el ex-hunter. Y... Y... Vamos, vamos. Quiero que empiece. ¿Por qué no empieza? ¿Por qué no...? Que tengo que hacer para que empiece. Ya vi, ya vi, ya vi. El problema era este. Que no estaba con el mando. Ahora sí está con el mando. Ahora sí a jugar. Y bueno, mis cracks, empezamos este partido de prueba. Ojalá, ojalá y Alex Hunter pues pueda hacer algunos goles y tener una buena puntuación. Como pueden ver, ahí arriba está la puntuación. Tengo 6.3. Eso tiene que subir bastante alto para que nos puedan fichar, ¿ok? Ahí lo tiene Alex Hunter. Bien, Alex. Alex Hunter. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué golazo, cracks! ¡Qué golazo de Alex Hunter! ¡Bien! Mira. ¿Qué, qué, qué, qué derechazo? Derechazo al ángulo de aumento Alex Hunter. ¡Ah, perfecto! Ahí ataca otra vez el equipo de Alex Hunter. Muy bien, Alex. Perfecto. ¡Qué lindo pase! ¡Qué lindo pase Alex Hunter! Saca el centro ahí y... ¡Y! ¡Pero! ¡Alex, pégale! ¡Pégale Alex Hunter! ¿Qué pasó, brother? No le pegó a Alex Hunter, amigos. Este es nuestro partido de prueba. Hay que estar finos, finos al 100%. Finitos. Pues no podemos fallar nada. Saca ahí el centro y... ¡Ay! Casi, casi, casi nos empatan. Ahí lo tiene el jugador del equipo ya profesional, ¿no? Del equipo que ya tienen contratos y todo eso. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Danny Williams no está haciendo nada. Bueno, al menos casi nada. Ahí está otra vez Alex Hunter. Vamos, Hunter. Tranquilito. No pierdes el balón. ¡Hunter, Hunter! ¡No! Mira, nos ha reducido la puntuación, creo. Pero bueno. Quitalo, quítalo, 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 por favor. Minuto 37 y... Bien ahí el porterito. Bien, 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 bien. Ahora vamos, vamos otra vez. Hunter. Vamos Alex Hunter. Lindo el pase. Devuelve para Hunter. Atención, amigos. Toca este atrás para su compañero. Otra vez para Hunter. Hunter, perfecto. Qué lindo, qué lindo, Hunter. Qué lindo. Uy, casi, 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 casi. Casi Hunter. Vale, vale, está presionando. Es lo bueno. Minuto 42. Hay que buscar un gol más. Un gol más de Hunter y ya. El primer partido, la primera prueba ya estaría casi hecha, cracks. Vamos, vamos, por favor. Por favor. Ay, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? No, 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 no. No quiero que nos empate. Minuto 45. Ya va a acabar. Ya va a acabar. Quiero ganar, quiero ganar. Al menos voy a decir que he ganado con el gol de Hunter. Despejamos y... Y... Bien, 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 bien. Terminó el partido, señores. Bueno, yo creo que está muy bien hacer un gol. Estamos jugando como en casa. Hay que mantenernos así. Exacto, exacto. Ni la más mínima duda. Nos acompaña la suerte. Buenas sensaciones. Eh... Hay buenas sensaciones. Hoy me siento bien, Gas. Necesito estar concentrado. Exacto, brother. Estoy aquí, hermano. Bien. Vamos. Ok, la puntuación de Gareth Walker, nuestro amigo, fue mejor que la nuestra. Pero... Bueno, vamos ahora a la siguiente prueba. Bueno, bueno, a ver de qué será la siguiente prueba, cracks. Nos van a decir ahora mismo. ¿Qué? ¿No nos dicen nada? Ah, tiros. Yo soy muy bueno. Yo soy muy bueno. Vamos ahora con los ejercicios de tiros. Vamos, vamos. Precisión. Ahí está. Uy, no me lo metí. No me lo metí, brother. Vamos, 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 vamos. No. No puede ser. Vale, vale, vale. Hay que hacer coger a los redonditos. Bien, bien. Ese tiro está bien. Vale, vale. Qué buenos que somos, por Dios. 20 segundos más. Bien, 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 bien. La sensación está buena. Ya, ya, ya. Gol, gol, gol. Todos los tiros tienen que irse a portería. Y mejor si tocan los círculos. Vale, ya. Tenemos 8 segundos más. Unos dos tiros más. Bien, cracks. Bien hecho. Y. Vamos. Excelente. Aún así, nos ganó nuestro amigo Garrett Walker. Creo que va a ser mejor que nosotros. Pero vamos. Continuamos a la siguiente prueba. Ahí estamos. A ver, vamos a ver qué nos dicen. A Danny Williams. A ver, no responder. ¿Estás nervioso? ¿Es innato? Hay que preguntarle. ¿Estás nervioso, Williams? Te pongo nervioso, Williams. Eso te pasa por ponerte a jugar con los mayores. ¡Ay, tranquilo! Adelante, Hunter. Oh, qué respuesta que le dimos. Ok, vamos con la siguiente prueba. Vamos, vamos. Prueba de control de balón, cracks. Mira, vamos a competir contra Williams, creo. Vamos. Control, precisión, equilibrio. También un poco de velocidad. Bien, 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 bien. Perfecto. Bien. De momento vamos bien. De momento. ¡No, no, no! Me pasé, me pasé, me pasé. ¡Ay, no! Cuidado, cuidado. Oye, estamos mal. A ver si es gol. ¡No! Ni siquiera fue gol. Esfuérzate más, me dice. Posición número 13. No, no. Esto lo tengo que repetir. Bueno, bueno, bueno. Estamos repitiendo, cracks. De momento vamos bien. De momento. Pero este tipo es veloz. Este tipo es veloz. ¡No! ¡No, no, 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 no! Listo, con eso nos gana. Con eso nos gana. No me lo creo. ¿O nosotros lo ganamos? ¡Ay, no! Bueno, hicimos el gol, pero... Eso, eso, eso nos da, nos da. Posición número 12. ¡Ay, no! ¿Quién es el...? Mira. El número... ¿Quién es el número 1? Ahí está. Owen Lewin. 63 mil puntos. Y yo hice... 48 mil. Bueno, ni modo. Continuamos. Ok. Vamos con la siguiente prueba. Ejercicios de pases. Vamos. Ejercicios de pases, brothers. No entiendo. ¡Ay, ay, ay! Ya entiendo, 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 brother. Hay que pasar bien. ¡Excelente! Y ya él define. Vale, 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 vale. Hay que hacer buenos pases. Ahí, mira, nos da un pase. Y mira este pase. Ahí estaba adelantado. Hay que pasar más antes. Ahí. Lindo. Lindo, lindo, lindo el pase que hicimos. Perfecto, perfecto. Meter gol igual nos da puntos extras. Ahí está muy bien. ¡No! No, que pase más feo. Hay que pasar con el triángulo. Excelente. Excelente. Vale, 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 vale. Un intento más. Un intento más. Lindo, 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 lindo. Salió, salió bien, salió bien, salió bien. Y, y... Golazo. Bien hecho. Igual posición número 12. Y ya, ni modo, continuamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver de qué trata. Última oportunidad para enseñarnos lo que tienen. Última chance. Juego en equipo. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Vamos a ver de qué estamos hechos. Y... No, me lo tapó. Me lo tapó la defensa. Vamos. Vamos, toca, toca. Pero... Ah, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Creo que cada toque nos da puntos. Imagino que el gol debe ser un extra. No, no, no. Perdimos. Nos metieron gol. No, 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 no. No nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Qué buen tiro. Buen gol, buen gol. Pero hace falta poco. Vale, lo tapa el portero. Uf, brothers. Mal. Muy mal. Vamos a repetirlo. Ahora sí, cracks. Ahora sí no me la charlan. Golazo. Vamos, vamos. Tocamos. Y... Bien, bien, bien. Ahora sí. Más concentrados que nunca. Más concentrados que nunca. Vale, me lo tapa el portero. Pero... Uf. Vamos, más pases, más pases, más pases, más pases. Más pases, brother. Vale, 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 vale. Pégale. Y... Pégale. 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 No, 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 no. Que no salga. Ay, no. Cuatro segundos. Vamos, que sea gol. Vale, vale. Casi lo tienes, dice. Igual, igual. Vamos a continuar. No hay de otra. Creo, creo que no clasificamos. Ah, once contra once. Vamos, la última chance. La última chance. A ver. Mira, esperaba más de ti, nos dice. ¿Te encuentras bien? No me he encontrado cómodo. Ha sido un día horroroso. Aún estoy aguardándome lo mejor. Sí, aún estoy guardándome lo mejor. Sí. Guardo lo mejor para el final. Solo asegúrese de ver el partido de once por lado. Exacto. Ay, estaré ahí, Hunter. Como un halcón. Vamos. El partido es la clave, brothers. Ok. Esta es la prueba final. Imagino que va a ser continuando el segundo tiempo. O empezamos de cero. Sí, empezamos de cero. Prueba final. Para ver si somos aptos para irnos a un equipo profesional, brother. Vamos. Alexander, tienes que ir con todo. Alexander, tienes que ir con todo. No. Falta, 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 falta. ¿De nosotros? Esa puntuación hay que hacerla subir. No puede quedar ahí la puntuación. Este es el último partido de prueba. Bien, 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 bien. Eh, 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 eh. Cuidado. Cuidado, Williams. Estás entrando, estás entrando durito, brother. Ahí lo tiene el crack de no sé quién, pero lo pierde. Vale, 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 vale. Vale, lo tiene Alex Hunter. Qué lindo pase. Qué lindo. Otra es para Alex Hunter. Lo pierde Hunter. No, no, no. Bien. No, 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 no. Es que mis compañeros son unos mancos. Mis compañeros son unos mancos, brother. Bien. Bien, 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 bien. Pero. Pero si ya la quitaste. ¿Por qué te haces ganar en fuerza? Minuto ya casi 20. Si no hago un gol, estoy chao. Si no hago un gol, estoy sin contrato, amigos. Vamos, 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 vamos. No. No se puede. No me digan que hay falta. No. Sí o sí tenemos que buscar el gol con Alex Hunter. Sí o sí. Es la última prueba y estábamos mal en las demás pruebas. Estábamos mal. Vamos, 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 chiquillos. Buena, 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 buena. Vámonos. Pero el pase para... Dios mío, qué horroroso. Qué mal pase por ahí. Horroroso el pase. No. Perdón. Vale, vale, vale. Ahí estamos yendo. Encuentran a Alex Hunter. Encuéntrenlo. Buena. Vamos. Por el centro, Alex Hunter. Centro. Ay, no se puede. Minuto 35. Chao, chao, brothers. Chao, no me haces esto. No vamos a clasificar. Aunque al último minuto podemos hacer un gol. Aunque al último minuto. No me enojo si hacemos gol a último minuto. Buena. Excelente. Qué buen enganche. Lindo. Bien. Bien, 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 bien. Bonito gol, bonito gol. Ahí patea Hunter. Hunter. El arquero no lo detiene. Y de momento la puntuación está más o menos. Ahí está con el golazo de Hunter. Estamos ganando 1 a 0 al 43. Ya va a acabar. El puntaje no es el esperado. Tenemos creo que 7.9. Sí, 7.9 efectivamente. Pero que no puedo hacer más tampoco. Listo, ya acabó. No sé si clasifique. Vamos a ver qué es lo que pasa. Puesto número 9. Eso está mal. Y nos dicen qué. Atentos. Escoge tu estilo de juego. Ah, ya, ya. ¿Juega con todo el equipo o juega manejando a Alex Hunter? Con todo el equipo, con todo el equipo. Vamos a escoger ese. A ver, a ver. Bien hecho, dice. Perfecto, bien. Algunos, dice. No sé si estamos ahí. Algunos tendrán la suerte de conseguir un contrato profesional. Pero, si no los llaman, no se den por vencidos. Sigan mejorando. Sigan mejorando duro. Si una caída les hace pensar en renunciar, entonces el fútbol no es carrera para ustedes. Bueno, chicos, es todo por hoy. Buena suerte para todos. Siendo sinceros, creo que no nos fue bien. Creo que no nos fue bien, cracks. O sea, estábamos en la posición ahí abajo con los puntos. Ahí. Estamos enojados con Danny Williams. Ahí hablando mal de Danny Williams. Y bueno, a esperar la suerte si tenemos equipo o no. A ver, a ver, a ver. Aquí está la mamá de Alex Hunter y el abuelo. ¿Crees que va a estar bien, Alex? Ha hablado mucho de su padre estos días. Es probable que las pruebas de salida lo estén presionando de más. Lo vi jugar bien hoy. Bueno, jugamos bien. Sí, hicimos goles. Los únicos goles lo hicimos nosotros. Sobre Harold. Tal vez si yo no hubiera jugado esos partidos de visitante, hubo temporadas que eran 10 meses al año. Pero regresabas, Jim. Jamás abandonaste a tu familia. No. Estuve persiguiendo mis sueños. Pero las lesiones de Harold hicieron que sus sueños se fueran. Y tú renunciaste a todo, así que tampoco seguiste tus sueños. El papá de Alex Hunter no fue futbolista profesional. Ahí está, señores. ¿Todo bien? ¿Sí? Abuelo, ¿tú qué dices? Estuvieron bien hoy, chicos. Vale, vale. Estuvieron bien hoy, chicos. Estuvieron bien hoy, chicos. Estuvieron bien hoy, chicos. Hijo, de verdad estoy muy orgullosa. Debe estarlo, señora Hunter. Especialmente cuando es de familia. Mira, ¿quién es ese? Puro, un delantero fuerte, valiente como León. Ese primer toque, como el de Didier Drogba. Oh, Didier Drogba. 22 goles en la 68-69. Es Jim Hunter, ¿no es así? ¿Lo conozco? ¿Quién es? Tenía tarjetas de fútbol de usted. No entiendo, ¿quién es ese brother? Michael Taylor. Agencia de fútbol Rising Star. Somos los mejores impulsando el potencial juvenil. Y a ustedes, muchachos, les brota de los poros. Es un agente de fútbol. Si no es un representante, llámenme. Día y noche, en Navidad, no importa. Representante. Lo tendremos en mente. Cuídense mucho todos. Ya había oído de él. Órale. Cuando tu papá jugaba, estaba en esto. Hay que llamarle. Ya nos quieren contratar un representante. Aquí pueden ver, cracks, que el rendimiento de la prueba dice que fue excelente. Puesto número 9. Entre muchos, el 9 no está mal. Aquí, mira, me mandan mensajes. Ah, para, para, para. Mi madre aquí, Katherine Hunter, dice, buena suerte en las pruebas. Estaremos animando a Taze. A Alex Hunter nos etiqueta. Aquí nuestro amigo Gary dice, ya está todo preparado para las pruebas. Ah, eso era antes de las pruebas. Ok, 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 ok. Ahora vamos a ver, vamos a continuar y a ver qué es lo que pasa. Ahí estamos en nuestra habitación haciendo dominadas. Con el balón del, del abuelo. El agente. Bueno, bueno. No, claro que no. El rugido del estadio. Héroes de la clase obrera y todo eso. ¿Dibuja? Diseño, bueno. Antes sí, intento retomarlo un poco. Ah, era diseñadora. Ahí está Alex Hunter. Ya lo creo. Me alegra de verte no responder. Hay que tener buena empatía con nuestro futuro representante. Yo creo que me alegro de verte. Señor Taylor, qué gusto. Puedes decirme Michael, ¿sí? Excelente trabajo con este muchacho. Lo educó maravillosamente bien, señora Hunter. Katherine, por favor. Katherine. ¿Qué esperas? Díselo. Decirme qué. ¿Qué pasó? Inicé un sondeo con mis amigos cuando comenzó nuestro contrato. Al parecer están muy impresionados con lo que vieron. ¿Me consiguió una oferta? ¿Qué? Una o dos. Un equipo de fútbol. Hace muchos años que no veía un chico generar tanto interés tras las pruebas de salida. Jugadores jóvenes igual que tú son únicos, Alex. Bien. No hay un equipo en la liga que no está insistiendo, llamando, queriendo contratarte. ¿Qué? Tengo unas ofertas increíbles que quiero que veas. No quiero que te apresures a tomar una decisión, ¿sí? Los mejores equipos seguro te ofrecerán mejor paga, pero no podrás jugar mucho. Tienes un factor en mente y lo que en verdad te va a ayudar en tu desarrollo son los minutos en la cancha. Escuchen. Solo quiero que lo pienses, ¿sí? Escuchen, chicos. ¿Qué equipo será? ¿Qué equipos estarán ahí? No. Uf, qué nervioso. Bueno, bueno. Estos son los contratos de la Premier League. Selecciona el club por el que quieres fichar. Si nos iríamos al United, al City, al Liverpool, al Chelsea o al Arsenal. El Arsenal en el FIFA 17 tenía buen equipo. Si nos vamos a esos equipos va a ser muy complicado ser titular. Recuerdan que al inicio marcamos el Everton. Iniciar en el Everton, que de momento es el equipo de nuestros sueños, no está mal. Así que vamos por el Everton. Miren que en el Arsenal nos quieren pagar más de 3,000 euros. En el Chelsea igual más de 3,600 euros para ser exactos. Más de 3,000 en el Liverpool. 3,500 en el City. 3,400 en el United. Y bueno, yo me voy. No por dinero. Me voy por triunfar al Everton, ya lo dije. Ok, ok. Oye, qué buen representante. Amigos, fichamos de momento por el Everton con Alex Hunter. Abrazo de familia. Abrazo de... Vamos al éxito. Vamos a triunfar. Vete firmar con mi antiguo club. Con el antiguo club del abuelo. Recordaré... Recordar a los fans lo que es capaz de hacer un Hunter. Aún me queda mucho trabajo para igualarte. Las Hunter vuelven a casa. Aún me queda mucho trabajo por igualarte. Me espera un arduo trabajo para llenar tus zapatos, abuelo. Eres leyenda. ¡Exacto! ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo, amigos! Pero hay algo más, jovencito. ¿Qué pasó? Te parece que tú y tu amigo Gareth tienen gustos similares cuando es momento de elegir equipo. ¿Qué? Alex es increíble. Nuestro mejor amigo será con nosotros. Bien, 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 bien. Bueno, amigos. Ahí estamos llegando al centro de entrenamiento del Everton. Y a ver a qué vamos a ver. ¡Coman! ¿Para qué? ¿Para qué o qué? Ah, para las pruebas médicas, imagino. Él es el segundo entrenador, supongo. Butler. Ya. Discutir con ustedes. Vayan acostumbrándose a mí. Son las ligas mayores ahora. Deben mejorar su juego. Siempre, siempre, siempre. Fácil. Que comience ya. Hemos dado todo lo que teníamos. ¡Que comience ya! Ya quiero que esto inicie, señor Butler. Mil por ciento. ¡Eso! Mi mejor consejo para ustedes. A ver, escuchen. Con tanta energía en conocer a sus compañeros como cuando entrenan. Hay muchas personalidades en el equipo y muchos egos. Sí, siempre. Para poder triunfar en la Premier League hace falta química de equipo. De nada sirven 11 individualidades. Exacto, brother. Ahora adelante. Se inicia el entrenamiento en 15 minutos. Y no quiero que parezca que tengo un par de peleles inadaptados en mi campo. A donde tienen que dirigirse ahora es hacia allá. A los vestidores. Bueno. Vamos a entrenar, amigos. Ok. Alex Hunter y... ¿Algo vamos a decir? No lo defraudaremos, señor Butler. 14 minutos. Exacto. No vamos a defraudar. A ver, a ver, a ver. Estamos en el campo de juego. Todos hoy se inician con nosotros dos jóvenes nuevos. Alex Hunter y Gareth Walker. Uf, uf. Eso no significa que los demás tendrán un día de campo. Nos quiero en parejas. Ejercicios uno contra uno. Galo, vas con Hunter. Bernard, te toca Walker. Ok, me toca Galo. Buenos días. Él es Lili, yo soy Toro. ¿Quién de ustedes es Hunter? Sí. Es argentino, ¿no? O uruguayo. No escuché la pregunta. Que ganen los mejores. Que ganen los mejores. No hay problema. Hombres contra moncosos. No. Exacto. Entrenamiento. Los atributos de Alex irán creciendo en función de cómo juegues. Y lo bien que lo hagas en los entrenamientos. Bla, 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 bla. Está bien. Entiendo, entiendo, entiendo. Hay que entrenar muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, señores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Comenzar sesión. Perfecto. Defensa simple. ¿Qué tenemos? Ah, tenemos que quitar el balón. Vale, 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 vale. Vamos. Lo podemos hacer. Bien. Bien, bien, bien. No. Uf, ese nos pasó. Ese nos pasó. A ver, a ver. Vamos, vamos. Hunter con todo, brother. Tranquilo. Bien. Bien, bien, bien. Sácalo, sácalo. Vamos. Oye. Deberíamos ser defensores, ¿eh? No puede pasarnos el supuesto crack. Tómatela, brother. Fuera. Pa' tu casa. Mira, mira esta parida. No. Pero igual, estamos con una puntuación excelente. A ver, una competencia con Galo. Vamos. Vamos. Eso es medio complicado, pero lo vamos a lograr. Perfecto. De momento, bien. De momento, vamos bien. Y goleamos. Bien, 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 bien. Oye, bien hecho. Estamos bien. Bueno, tenemos en defensa simple puntuación de A. En regate rápido puntuación B. No está nada mal. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen. Ok, estamos charlando con Galo. Bien hecho, Alejandro. Alex. Alex, Alex. No me llamo Alejandro, brother. ¿Principiante? ¿Sabes? Me da gusto que hagas amigos, Hunter. Oye, mayor química entre nosotros. Mejor jugamos. Excelente. No olvides que no hallarás a nadie tan cortés en la derrota como Toro. Uf, uf, uf. Oye, los nuevos han ganado. No olviden que si quieren estar en el equipo, deben dar todo en cada entrenamiento. Especialmente si quieren estar en la gira de pretemporada. ¿Gira de pretemporada? A las regaderas. Tendremos una gira de pretemporada, amigos. Yo quiero ir. Bueno, bueno, bueno. Aquí dice unos días después. Nos encontramos en nuestra habitación. Vamos a ver qué onda. Imagino que extrañamos a nuestro padre. Ahí está nuestra madre. Guarda el celular. No sé por qué. A ver, ¿qué nos va a decir la madre? Ah, ya entiendo. Hunter espera la llamada de su padre. Qué nostálgico. ¿Alguna oferta? La paciencia es una virtud. Y si no soy de los que lleva. Es tu primera pretemporada. Así es. Es cuestión de tiempo. Es en América, mamá. Ah, en Estados Unidos. Iremos a Estados Unidos, brothers. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te dije. Dale tiempo. ¿Sí? Ah. ¿Cómo estás, señor Butler? Ah, esperamos la llamada del señor Butler. No de nuestro padre. Sí, claro. Entiendo. ¿Qué pasó? Claro, sí. Ah. Gracias. No nos van a llevar a la gira. No. ¿Puedo oír? ¡Sí! ¡Sí! Oye, me engañó Alex Hunter. No lograste, hijo. Iremos a la gira con el primer equipo. Qué alegría, amigos. Qué alegría. A ver, a ver, a ver. Mira, en algún lugar sobre el Atlántico. Estamos volando a Estados Unidos. Amigo. Seguro que así funciona. Igual está yendo Gareth Walker. No lo sé. Tal vez no estás empujando lo suficiente. Sí, estoy empujando lo suficiente. Ahí está el veterano del equipo. Nos va a hacer una broma. Niños. ¿Qué hacen con todas sus millas de viajero frecuente? A ver. Da igual, gas. Pasa de ellos. Pensaba que había que presionarlos. No. Respuesta simple. ¿Qué? Pensé que teníamos que empujarlos para atrás. Eso hicimos camino a Mallorca con mis padres. Es que estos son otros aviones. A ver, ¿qué onda ahora? ¿Crees que en la temporada nos elijan al inicio si anotamos goles en esta gira? Amigo, seremos los primeros nombres de la alineación. Me gusta esa actitud de Gareth Walker. Y ahí nos molestan los profesionales. ¿Cómo haces que funcione? Presiona un botón ahí. Ah, bastante cómodos. Vamos a viajar. Yo quiero un avión como ese. Bueno, cracks. Este capítulo lo dejamos acá. El próximo capítulo que se viene vamos a jugar con el Everton. La pretemporada en Estados Unidos. Donde pues si anotamos goles nos van a llamar al primer plantel para iniciar en la Premier. Para iniciar en la FA Cup, Carabao Cup, etc. Ya saben, si les está gustando este camino de Alex Hunter en estos episodios. Pues simplemente dejen su like. Si yo veo muchos, muchos likes. Rápido, rapidito se viene el episodio número 2. Tal vez muchos no tuvieron la chance de jugar el FIFA 17. Pero bueno, ahora Papieto se los trae. Luego de esto, pues esto es largo. Es muy bonito y es muy largo. Luego del FIFA 17 del Camino de Alex Hunter, continúa en el FIFA 18. Ya con mejores equipos, etc. Luego también, si no me equivoco, hay en el FIFA 19. O sea que hay muchos videos del camino. Así que esténse enchufados con esta serie. Veanlas completas. Y bueno, conmigo será hasta el próximo capítulo que será el número 2. Pórtense muy bien y hagan todas sus taritas. Chao, chao, chao. Es el FLAB, tío. Vengo con Edson. Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos. Si apuntas a la escuadra, haces quetsot. Apunta a la pantalla para que animes al resto. Con esto que saco. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!